¡Vamos! ¡Vamos! Fuerza hidráulica. Va a haber por aquí cabezas que disparen agua o algo similar. ¿Es como una especie de batería vacía? ¿O está llena? Vale. Entiendo que hay que ponerlo aquí. ¿Para que esto suba? Claro que no. A ver. Vale. Vale. O sea, tenemos que de alguna forma llenar esa batería. A ver. Vale. ¡Suscríbete al canal! Tal vez poniéndolo aquí. Un gran cetro mágico. El poder oculto de las gemas. Un gran cetro mágico. Un gran cetro mágico. Su ataque aumenta al mojarse. Interesante. Vale, pero ¿cómo coño cargo yo esto? Vale, ya entiendo Hay que poner esto aquí Ah, pero no hay que darle vueltas como tal Lo que hay que hacer es poner la otra pala aquí De forma que esté equilibrado Y ahora si yo le pongo Aquí Se carga solo Ahora solo hay que coger esto Ponerlo aquí Vale, vamos a pasar primero Y ahora Este Le ponemos aquí Vale, nos llevamos esto Quitamos Esto para que deje de haber electricidad En esta zona Ah, vale Se ha descargado la batería De todas formas Vale, ahora este Nos le llevamos para allá Le volvemos a cargar Vale, vamos a ver Y nos vamos para arriba Y ya estaría Pues maravilloso todo hoy Este me ha gustado, ha sido un santuario completito Ha tenido un poco de todo